¡Aló, presidentes! Bueno, me ha llegado información, ¿de acuerdo? Porque ya sabéis que yo, pues, bueno, intento alejarme de la información, pero la información me llega y de este evento la información me tiene que llegar porque, pues, básicamente estoy metido dentro y yo en el Discord veo absolutamente todos los canales, veo el canal que hay de Rivals con Eufonia hablando, veo todos los reportes que hacen de bugs, lo veo todo, ¿sabes? Entonces estoy entera y yo estaba guapo porque ves como todo el curro que hay detrás de ¿Ha habido lag? Pues lo reportan todo en inglés, un tochaco así, ¿ha habido lag en este momento? No sabemos por qué ha sido, estamos solucionándolo y Twitch, ok, vale, no sé qué. Está guapo, la verdad, porque no sabéis el curro que hay detrás, es una barbaridad y la organización es exagerado, tío, lo de esta peña, la verdad. Yo me quedo loco. Bueno, ayer principalmente se lió por, sobre todo, bueno, lo del Guiri, lo de Fruit Berries, el chaval este. Yo no formo parte de la administración de esto, quiero decir, yo soy un jugador, yo obviamente doy mi opinión de cosas y si, bueno, yo lo que opiné ayer cuando vi el click que me pasasteis del chaval este tapando a la gente y metiéndole bloques en la mierda esta, era que el castigo estaba más que merecido, cosa que sigo pensando. El problema fue que esto ya no es cosa de la organización, sino de la propia naturaleza del castigo, que ese castigo a ese chaval en concreto le suda la polla, ¿sabes? ¿Por qué? Porque ese tío yo no lo conozco porque no veo Minecraft, entonces no sé quiénes son los pros y quiénes no son los pros. De hecho, a este chaval yo obviamente no lo he invitado, no sé quién es y además es Guiri, por lo tanto esa persona no iba a entrar. Bueno, fuera tontería, no sé quién es, entonces yo no lo he invitado, ¿sabes? Esto es cosa de Twitch y yo no sabía que era pro. Total, que tú a un pro lo metes en una arena con 21 personas, bueno, con 20 más porque era el 21, creo, o eran 22, yo no sé cómo hicieron, la verdad. Este chaval lo que hizo, a mí esto es una cosa que en realidad yo lo veo desde fuera como jugador y la verdad que es una tocada de polla, pero claro, no está en las normas, me refiero. Tú en esa arena puedes jugar como quieras, ¿vale? Este chaval, sabiendo que tiene quizás 8.000 horas más que el resto, no hizo como el Grefg, a lo mejor que el Grefg fue a hacer PvP. Este chaval estuvo escondido la mayor parte del enfrentamiento este del final. Si os veis el resubío, creo que se hizo como, puso como paja, ¿no?, delante, se tumbó y esperó a que todo el mundo se matara y entonces salió él. Hizo la técnica de la rata máxima, aún cuando, yo creo que este tío sale a matar gente y se carga a todo el mundo, ¿vale? Porque este tío es muy bueno, ¿no? Entonces sale, es PvP, se sabe la movilidad y tal, es verdad que las pistolas no se las conoce porque son nuevas, pero bueno, el tío con la espada salta, en fin. El PvP lo controlará al 100% y sabrá limpiarse a todo el mundo, porque es que encima los 20 que había ahí, obviamente son 20 personas que no juegan mucho. ¿Quién era? El estaba Lelopi, el Spock, que es la primera vez que ha jugado al Minecraft en su vida. Estaba Juna Clark, que tampoco sé si juega mucho. El Isa, que juega a Minecraft, pero no PvP. O sea, no había gente que jugara a PvP. El Juste, el Juste, ¿sabes? O sea, si en el Minecraft no hay una skin de Ibai, Juste no juega. Entonces, Juste tampoco sabe de PvP, ¿sabes? Entonces hay un montón de gente ahí que no sabía nada de PvP. Y claro, tú metes a un pro que tiene 20.000 horas y obviamente se va a follar a los 20 que hay ahí dentro, ¿sabes? Entonces, el castigo que se le puso por parte de la organización, al final no fue tan castigo, pero en realidad, si ese chaval ha ganado, nos tenemos que joder, ¿me entiendes? Eso es lo que yo pensaba ayer, porque tened en cuenta que yo no voy a parar, o sea, yo no soy administración, ¿de acuerdo? Yo no voy a parar de jugar, ¿sabes? Porque un tío la ha liado. Yo no voy a parar mi experiencia, ¿sabes? Y me voy a cortar mi ritmo, porque es que hay un nota que ha hecho no sé qué, tío. Hay 20 administradores revisando todo, están currando para eso, ¿sabes? Y está Twitch pagándoles para que hagan estas cosas. Entonces, no es plan de parar. A lo mejor yo me paro y me matan, ¿me entiendes? Entonces, como, ah, bueno, pues me he muerto por ver un clip de un nota que es gilipolle y que la ha liado. No tiene ningún sentido. Entonces, yo no me enteré. Bueno, resulta que el clip era más largo de lo que se vio, ¿vale? Y yo hay una cosa que no sabía, y es que este chaval, en la etapa esa de la primera prueba, que era la supervivencia, se puso a meter en bloques a la gente para que no se movieran. Se puso como a boxearlos, como si fuera el Fortnite. Pero no fue a una persona, fue a tres. Fue a Subane, fue a Juste y a Ari Gameplays. A Ari Gameplays no la pudo tapar entera porque no tenía bloques suficientes y porque creo que justo se acabó el tiempo y le quitaron el inventario. Que si no, también la boxea. El problema, que esto yo no sabía que había pasado, es que Juste, por ejemplo, claro, esto no está contemplado. Que alguien haga así el gilipolle no está pensado por parte de los administradores, entiendo. Entonces, este chaval te rodea de bloques y cuando nos tepearon a todos a la zona del bosque, Juste, corregidme si me equivoco, apareció tapado. Entonces, no podía salir, ¿sabes? Es que esto cambia un poco el discurso, ¿sabes? Yo esto no lo sabía, yo me he enterado esta mañana. Él no podía salir, entonces perdió tiempo y perdió puntos por no poder competir como los demás. Hermano, yo os digo una cosa, ya es raro tomar una decisión, principalmente no depende de mí. Yo esto no lo sabía, me he enterado hoy. Yo creo que teniendo en cuenta lo que es esto, teniendo en cuenta el trabajo que hay detrás y teniendo en cuenta que son 100.000 pavos y que tú te pones a hacer gilipollas de esa forma, yo no veo la expulsión como, no lo veo exagerado. Porque estás jodiendo la peña, tío. El chaval luego abrió un ticket en Discord y a mí me habló personalmente y me dijo que lo sentía y que no iba con mala intención, que lo hizo por hacer el tonto. Y yo le dije, entiendo que no vaya con mala intención, pero tú tienes que entender, porque esto fue anoche, ¿vale? Pero tú tienes que entender el castigo. O sea, el castigo a ti te ha venido de puta madre porque a ti te la pela ese castigo, por lo que sea, porque eres muy bueno, ¿vale? Pero tú tienes que entender que da igual cómo lo haga, te vas directamente al de esto, ¿sabes? Se lo podrían haber cargado, imagínate, ¿sabes? Hubiese sonado la flauta. Pero claro, yo no sabía que esta persona había hecho que otra gente se bugueara, ¿me entiendes? Y los administradores no están pa' ir desbugueando gente porque aún no te la ha dado por ponerle bloque a la peña delante. Es que esto cambia mucho las cosas. Lo que pasa es que ya ha pasado un día y pico y ya ponte tú a hacer cosas. Y encima, ya te digo, yo no soy el que decide al 100%, pero obviamente es una tocada de polla. O sea, no me jodas, tío. Yo no sé la gente, yo entiendo que la gente tiene 14 años mentales. O sea, no le veo otra explicación, la verdad. Entiendo que meterle 15.000 horas al Minecraft, al final, ¿sabes? Pero es que ello no tiene sentido que te pongas a hacer esas mierdas en un torneo de 100.000 pavos que está todo el mundo todo ilusionado jugando, que han sido meses para sacar esto para adelante y el primero ya tal, no sé qué. Yo os lo dije que se iba a liar y espérate hoy, ¿eh? Espérate hoy, ¿eh? Cuidado hoy. Hoy es la jungla esto, ¿eh? Ya veréis. Se va a liar, pero muchísimo, vaya. Muchísimo, de verdad. Ya te digo, yo esta parte de la situación esta no la sabía. Me he enterado hoy porque no me he puesto a ver los clips, hermano. Ya ya terminé, me fui a cenar y me fui a dormir. ¿Tenéis el clip de Ayuste? ¿Quién me está cubriendo, por favor? Vale, lo cubres. Esto, esto. Eh. ¿Qué están haciendo? Yo es que de verdad, loco. Ha finalizado la fase 1. ¿Me ha cerrado alguien? ¿Quién? 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 Vale, no puede salir. Bueno, puede explicar, pero va a tardar un rato. Esto. En breve. Mira, dentro de lo que cabe, si haces esto aquí, cuando quedan 40 segundos. Bueno, el castigo creo que, yo opino personalmente, que una persona que hace esto, cuando quedan 40 segundos de tutorial, cuando esto no afecta los puntos, porque esto no afectaba en nada, lo mandas al deathmatch y te jodes. Ahora, es muy distinto que tú hagas esto y esto ocasione un bug. Nos tepean al otro lado y aparece boxeado. Claro, es que esto yo no lo sabía. O sea, mientras ya estábamos aquí todo el mundo haciendo la puta misión, que es correr, pillar palos, pillar piedras y progresar y ganar puntos, Justed no podía salir. Y no me vengáis con el cuento que leí hoy a uno diciendo, no, pero eso es un bug del servidor. ¿Tú eres subnormal? O sea, ¿qué estás hablando? Esto es un bug del servidor, porque en ningún momento se contempla que alguien tenga la puta mala leche de ir metiéndole bloques a la peña. O sea, no me jodas, no le echen la culpa a la organización, porque el que tiene la culpa de esto es el otro que se ha puesto a hacer el subnormal. O sea, no tiene más. Y claro, durante este rato Justed no puede salir... Tengo una pregunta, los que estamos encerrados, ¿qué? Claro, es que... Oye, no puedo salir. Hola, no puedo salir. Aquí acabas de joder a un jugador. Lo acabas de joder. Porque mientras todo el mundo está compitiendo con las mismas condiciones, es decir, pudiendo moverte, él no se puede mover. Pero yo esto no lo sabía. ¿Sabes? Tendrías que tener pico. No, no, si me ha quitado todo. Es absurdo. Mira la de tiempo que está perdiendo. Es absurdo, tío. A Carche se la peló, sí, el Carche en plan suerte y se mira. O sea, a lo mejor es porque hemos tardado mucho o porque no hemos terminado el tutorial. Prepárate para la fase de evaluación. En sus marcas. ¿Listos? ¡Fuera! Es que no me parece justo, tío. Es que yo lo echaba, tío. Esto no lo había visto yo. Esto no me parece justo, tío. Esto es una puta mierda. Esto es una puta mierda, tío. No debería estar permitido, tío. O sea, no debería. Obviamente no debería estar permitido. Pero es que esto no es justo, tío. Creo que Juster se quedó fuera por dos puntos. Quizás, si no hubiese estado metido en un puto de esto, a lo mejor habría pasado. A lo mejor no. Pero esto es que no, no, no. Es que no puedes hacer esto en un puto evento tan grande con 100.000 dólares en juego, tío. Es que es querer tocar la polla, tío. Entiendo el no. No es mi intención. Ya, obviamente. Pero si no es tu intención. Estate quieto, hermano. Es que parece que tenemos siete años, tú. Parece que estamos en una puta guardería. Estate quieto dos minutos. Que ya sabes que sabes jugar al Minecraft, tío. Ok, perfecto. Pero, coño, puedes dejar de demostrarlo, ¿sabes? Que a nadie le importa, ¿me entiendes? A nadie, literal. A nadie le importa. Me la pela que sepa jugar. Es que me da igual que tengas 20.000 horas. A nadie le importa tu puta vida, tío. A nadie. Consigue una roca para acabar. Cuando ya estás jodiendo a los demás, pues a mí personalmente yo veo esto y me toca la polla. ¿Por qué? ¿Por qué no, tío? ¿Por qué no? O sea, no me jodas tú. Yo lo siento por calentarme, pero es que, tío, de verdad. Yo qué sé. Y yo hablé con él y ya te digo, hablé con él sin ver esto. Yo creía que era simplemente que había boxeado a Subane y a Juste y a Ari Gameplay. Y me he quedado pillado un ratillo. Bueno, vale, ok. Pero claro que habían pasado a la otra zona y los administradores ahora se tienen que poner... Ah, venga, ¿quién está dentro de...? Es que no me toquen los cojones, tío. Y encima... Pues aquí estamos. Y usted nos dice... Ah, mira. Vale, pues ahora sí. Claro. Hostia puta. Claro, es que ni si... Es que ahora no lo había visto. Es que ni siquiera se le hace TP, tío. Porque como está diseñado el TP, que entiendo que es pillar literalmente al personaje y llevártelo, no se lo puede llevar porque está la piedra en mitad. Entonces como que se choca o algo así será, ¿no? Estoy diciendo una catetada seguramente. No sé, tío. No sé, habrá sido por algo o no. Habrá sido por algo. Una roca, ¿no? No, no ha sido por nadie. ¿Y dónde pillo yo ahora una roca? ¿Dónde habíamos conseguido antes la roca? La verdad es que ni me acuerdo. ¿Dónde? Es que no es justo, tío. O sea, es que no es justo. Yo qué sé, tío. Ya no sé, porque esto no depende de mí, ¿sabes? Pero no me parece bien, tío. La verdad. Yo este dato no lo conocía. Yo creía que ya está. Luego los habían tepeado aquí y ya está. Pero claro, que tú hagas eso. Buguees a la gente. Entiendo que sin mala intención. Vale, tío. Pero estás haciendo algo que no deberías. Entonces, estate quieto, hermano. Estate quieto que son 100.000 pavos. Estate quieto, loco. O sea, es tan difícil entender que si te estás quietecito mejor, tío. O no haces paranoia rara y dejas a la gente disfrutar del evento, tío. Segundillo, tío. Que ya te hemos visto que sabes jugar, tío. Enhorabuenísima, de verdad. Enhorabuena, hermano. ¿Esto solo le pasó a Yuste o le pasó a más gente? Tío, ¿por qué tengo que empezar así mi primera vez? Totalmente, vamos. No, ya está. Si es que no... No puedo ver el bot, tío. No puedo... Es que lo hecho, hecho está, ¿sabes? No tiene mucho más, tío. Aquí ya está encerrada. No me lo puedo creer. Estoy encerrada en unas piedras. No me lo puedo creer. ¿Qué tengo que empezar así mi primera vez? Ah, mira, ya... A ella la sacaron rápido. Por suerte la sacaron rápido. Claro, a ella la sacaron rápido. Uy, coño, mi cámara no está aquí. Subane pasó y Yuste no. Subane perdió menos tiempo porque ella vio cómo le encerraban, abrió y le sacaron antes. Yuste se quedó ahí porque creía que le habían cerrado los admins por no hacer bien la prueba. Pero es que ya todo el mundo está afuera y yo no. Esto es increíble, tío. No tengo ni idea. No sé qué... Es que yo no sé... O sea, sé que hay un equipo de admins, lógicamente, que obviamente, escuchadme, bueno, ya me conocéis. Quiero cero puta toxicidad y cero niñaterío, ¿vale? Chupad polla los que vayáis a meter mierda y tal. Los administradores hacen lo que pueden, cuando pueden y como pueden, tío. Son un equipo de personas que están estresadísimas porque esto salga bien. Están vigilando a 200 putos streamers a la vez. Tienen que tomar decisiones en el mismo momento rápido y ahora es muy fácil decirlo en frío, ¿me entendéis? Ahora viendo toda la consecuencia es muy sencillo decir, vale, pues hay que hacer esto. Pero en el momento es complicado tomar una decisión y echar a alguien así de repente, ¿sabes? Es decir, hay que analizar qué ha pasado, cómo, tal. Entonces no es fácil en el mismo momento decir, vale, ha pasado esto, esto y esto, vale, y aquí, va, pásame este clip, vale, espérate y vigila otros 10, vale, échalo. No, ¿sabes? Entonces yo viendo lo que está pasando hoy, a pesar de que el chaval haya ido personalmente a mí y a la administración a pedir perdón y decir que no ha tenido maldad, a mí esto me parece muy injusto. Subane, por suerte, ha pasado. También salió antes del cubo, mira, ¿cuántos han pasado? 20 segundos. Y usted se tiró ahí dos minutos y usted no tiene culpa de no haber tabulado, irse al Discord. Hola, mira, perdona, estoy encerrado en un... Y usted puede pensar perfectamente que es cosa del juego, porque usted no se conoce el juego. Entonces él puede pensar, como ha dicho Clover, dice, lo mismo, me han encerrado porque he ido lento, entonces tengo como este mini castigo y voy después... Yo qué sé, te puedes pensar paranoia, pero cómo te vas a pensar que es porque otro te ha encerrado para tocar la polla. O sea, él no tiene culpa de nada, faltaba ya, vaya. Es que imagínate que gana, pero ¿sabéis lo peor? Puede ganar perfectamente esa persona. O sea, si tienes 15.000 horas a Minecraft PvP y lo haces bien, imagínate que tiene la suerte de que aparece con algún compañero suyo, de estos que son ultra mega frikis del Minecraft. O sea, y encima gana. O sea, la tocada de cojones es gorda, la verdad. Otra cosa es que la administración está dispuesta a como revisar el caso, ver la consecuencia que ha habido, ver que hay gente que obtuvo menos puntos por esta mierda y hubo gente que fue lenta porque estaba encerrada y que se piensen de nuevo la decisión. Estamos a 45 minutos de empezar el día 2. A 45 minutos. Esta gente tiene que estar ahora mismo preparándolo todo para el día 2. O sea, tienen que estar, pero estresadísimos. Entonces, yo no sé hasta qué punto lo pueden revisar ahora, ¿sabes? Pero a mí me parece que esto hay que revisarlo de nuevo, de verdad. A mí me lo parece.